Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta de entrevistas por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para conocer la trayectoria y también la actualidad de un destacado músico de nuestra ciudad, asociado a la guitarra, hablamos de Antonio Pichi Pérez, que nos acompaña en los estudios. Antonio, gracias por venir, por estar aquí en los estudios de Unirío TV. Muchas gracias a vos y a todo el equipo de acá. Gracias Pichi. La idea, como decíamos, es hablar sobre tu trayectoria, pero no es que te estamos retirando, sino hablar también sobre el proyecto en la actualidad. En lo que refieres a tus comienzos musicales, desde muy niño te vinculaste a la música. Comentanos cuál fue la razón y cómo fue ese vínculo con la música y con los instrumentos. Desde chico empecé a estudiar en el Conservatorio Provincial de Música de acá de Río Cuarto. Y bueno, se me dio motivado por haber escuchado guitarras en algunas reuniones familiares. Yo era pequeño y mi hermana mayor siempre tocó el piano, así que por parte de ella se escuchaba mucha música en casa. Y nada, y después me motivó mucho el haber escuchado a un par de guitarristas en una fiesta familiar. De chico, así como de golpe, un buen día dije, yo quiero tocar la guitarra. Claro, claro. ¿Y por qué la guitarra puntualmente? Mirá, hay veces que, como te puedo decir, uno tiene referencias, tiene recuerdos, por ahí hay un porqué y por ahí hay un poco de las dos cosas. Y por qué sí también, digamos. En cuanto a la memoria, bueno, ya esto, mucha gente se lo habrá escuchado, pero inevitablemente uno tiene que contar lo mismo porque la historia es la misma. Claro, claro. Como entonces no es el único reportaje, entonces uno siempre repite un poco lo mismo. El público se renueva. El público se renueva. Entonces, en ese sentido, recuerdo lo que vos me preguntás, lo tengo en la memoria, es haber escuchado a dos guitarristas actuar en un casamiento de una prima en la familia. Si bien se escuchaba música, como todo el mundo escuchaba música en la casa. Pero el recuerdo así como determinante, así que en ese momento, como que tengo el recuerdo de un momento preciso, fue en esa fiesta, porque en ese mismo momento le dije a mi mamá, yo quiero estudiar la guitarra. ¿A qué edad tuviste tu primera guitarra? Y empecé a nueve años, más o menos, nueve años y medio tenía cuando empecé. Y ya mientras cursabas tus estudios secundarios, ¿te especializaste puntualmente, además de los estudios generales? Y claro, el estudio mío abarcó desde esa edad, de que yo tenía nueve años, hasta que terminé el secundario. Más de diez años. Si bien los programas van cambiando, ¿verdad? Cambian la forma de estudio, la extensión de la carrera y todo eso. En el programa de aquella época, yo empecé como de chico, así que yo me recibí cuando estaba en cuarto año del secundario. Claro, ¿algo que era habitual en aquel momento? De alguna manera sí, porque si, digamos, la carrera duraba ocho años en general, con un año de ingreso y siete años para el profesorado, eran siete u ocho años en general. Así que claro, si empezaba a los nueve años, imagínate, que recibían los diecisiete, los dieciocho años, o dieciséis, diecisiete. ¿Y qué características tenía en ese momento del conservatorio? Porque a lo mejor uno lo asocia a una élite o a un grupo reducido que solo accede a la formación musical. ¿Es tan así? ¿Era tan así? No, yo creo que no. Me parece que no. Era una escuela pública, o sea, específica, naturalmente, pero no dejaba de ser una escuela pública. Quizás, a lo mejor, no lo puedo medir a través del tiempo, quizás no todo el mundo sabía que existía un conservatorio provincial. Supongo, no lo sé, supongo. Además no habrá sido, qué sé yo, tan público, qué sé yo, como la escuela normal, digamos, que era todo un ícono, lo cierto, de la educación pública, o de un colegio nacional, por ejemplo. Pero, en cuanto a lo social, no creo que haya sido de... El conservatorio era muy pequeño físicamente, pero, digamos, después con los tiempos, viste, con los años, yo después volví, estuve fuera de Río Cuarto, después volví, y con los años, bueno, lógicamente, la historia avanza, las cosas no son iguales, las cosas se renuevan para bien, para mal, entonces, lógicamente, cambió la forma de trabajar en el conservatorio. Y quizás, yo pensándolo así a través del tiempo, me parece que hubo como una especie de tabú con respecto a la educación de las primeras épocas, o la educación, o la forma, la manera, digamos, de trabajar del viejo conservatorio. Entonces, se había transformado como una especie de cuco, es decir, por ahí, me parece como que nos fuimos del otro lado del caballo de golpe, en el sentido como que, si alguna cosa, como que todo tenía que ser nuevo medio forzosamente, y como que lo anterior pertenecía a ese pasado que nadie quería volver. De todas formas, a mí me parece que, en esa época, el conservatorio brindaba una formación académica bastante sólida, y me parece que, comparándolo con lo de ahora, me parece que lo que se hacía antes no estaba mal, sino que, no es que estuviera mal. Lo que pasa es que, viéndolo a través del tiempo, con una visión actual, me parece que, en todo caso, podríamos decir que la educación era parcial, en el sentido que no se contemplaban ciertos aspectos de la educación musical que se contemplan ahora, por ejemplo. No había tanta libertad, no había una apertura, digamos, tan grande a la música popular. Pichi, te vinculaste desde muy joven también al rock, formaste bandas en los 60, aquí en Río Cuarto, y si un poco esas bandas fueron pioneras de la música, el rock, y en todo caso, ¿qué sonidos se escuchaban en la ciudad? ¿Qué nuevos sonidos? Bueno, por la época que, generacionalmente, lo que me tocó vivir fue una bisagra bastante importante. Como siempre, la música es el reflejo directo de una realidad social, y lo primero que uno dice es cuando entra a un aula, es decir, la música es la representación de cómo vive el ser humano en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, a mí me tocó vivir como te digo, un momento muy especial en lo social en general, digamos, de pasar, no sé, de la radio a la televisión, de las válvulas en los equipos electrónicos al transitor, o sea, me tocó una cuestión generacional, me tocó a mí como me tocó a toda la humanidad, que fue ese momento de comienzos de la década del 60, que la década del 60 es tan especial, tan particular. Yo tuve un grupo de rock a los 14 años, ¿A los 14 años? Sí, sí. Muy joven. Que nos pusimos de demons, porque, viste, así como en la antigüedad, era medio, no se concebía no hacer ópera, si no era en italiano. En los comienzos, viste, no se concebía hacer rock, si el nombre no estaba en inglés. Claro, claro, es así. Pichi, te invitamos a hacer una pausa y ya retomamos este tema para seguir dialogando. Gracias por la presencia aquí. Pichi Pérez nos acompaña, músico río coartense, nos acompaña aquí en Nexos, en la pantalla de Unirío TV, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Segundo bloque de este Nexos, con la presencia de Pichi Pérez, músico de Río Cuarto, símbolo de la guitarra aquí en la ciudad, te asociamos con este instrumento, te asociamos al inicio al rock, pero pasaste por diversos géneros musicales. ¿Con alguno te sentís más identificado o te gusta más o te produce alguna satisfacción mayor en su interpretación? Sí, es una cosa que hasta el día de hoy la pienso, ¿no? Viste que hay personas que, naturalmente, toda su vida transita por un género, principalmente, si bien todo el mundo de alguna manera ha tocado un poquito de una cosa, un poquito de la otra, pero viste que hay gente que ha estado subida en el tango, en el folclore, en lo que sea, en el jazz. Y yo no sé, hasta el día de hoy me planteo eso, ¿no? Yo escucho, qué sé yo, o un tango y escucho un bossa nova o escucho un tema de jazz y digamos como que, en cuanto al gusto musical, como que tengo el sí fácil porque tengo que, porque me gusta. Claro. Porque no solamente me gusta, me conmueve. Claro. Me conmueve. Eso sí, no me gusta todo del todo. Viste que es una pregunta típica de un niño, o de los chicos del secundario, por ejemplo, Dice, profe, ¿a usted le gusta el tango? ¿A usted le gusta el jazz? Viste, te pregunta. Como preguntar, te dice, si te gusta, qué sé yo, el helado de chocolate, digamos. Claro. Entonces, yo, la contestación he quedado siempre a la misma, así a jóvenes, a niños, a lo que sea, que no me gusta todo de todo, es decir, no me gustan todos los temas del rock, no me gustan todos los temas del clasicismo, ¿no? Aunque pareciera ser que fuera obligación, digamos, porque Mozart fue el que fue, que uno tuviera, digamos, como la obligación, digo, entre comillas, nadie me lo dijo, pero supongo yo, como que alguien te puede decir, ¿y cómo te va a gustar tal tema de Mozart, no? Claro. Es distinto a decir que nos sirve, yo estoy hablando de gustos. De gustos, exactamente. Yo estoy hablando de gustos, de gustos, qué sé yo, hasta te puedo decir que determinados temas de Mozart, algunos me gustan más que otros, lo que es natural, no me gusta todo de todo, pero sí me gusta, la música me, 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 me conmueve, sí. Viviste en Córdoba, eso, ¿qué significó para tu formación musical, y también, obviamente, para la vivencia artística? Y naturalmente, me parece que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿viste? Que cualquier chico dice, me voy a estudiar esta carrera, tal u otra, qué sé yo, pero una manera de decir, como es que tu columna vertebral, en cuanto a una actividad, pero tu experiencia es con respecto a la vida en general, ¿no? Claro. Salir de tu casa, este, por bonita y armónica que sea tu familia, me parece que es muy importante que una persona, a los 17 años, se vaya de su casa, o 18. Y bueno, fue una experiencia de vida, completa, completa, en todos los aspectos. Y estuve picoteando en todo tipo de música, estudié en la Escuela de Arte, que hoy es una facultad de artes, estudié composición ahí, formé parte del coro universitario, tuve la suerte de, dentro del coro, de hacer una pequeña gira por Brasil, con el coro universitario. Este, y bueno, y conocer el ambiente, conocer otros músicos, este, estaba muy metido, como te digo, siempre en mi vida fue un paralelo, sin que yo lo buscara, fue un paralelismo entre la parte de acá. No me gusta mucho el término clásico. Claro. Porque mientras más lo investigo, tanto geográficamente, como temporalmente, decir, dónde y cuándo, en todo, cada vez veo que lo que es real, lo que puramente, lo que genuinamente es clásico, cada vez lo veo más reducido, en esos dos aspectos. Me parece que hay distintas manifestaciones de la música popular, llevada a distintos niveles, ¿no? Porque podríamos decir que, qué sé yo, que el Gershwin o el jazz sinfónico podría ser música clásica. No me gusta el término. No sé si dentro de 200 años, Piazzolla va a ser clásico. Y que la gente, por ahí, por una cuestión cultural también, parece que de eso se tienen que encargar los docentes en la escuela, de que la gente, que no tiene la culpa, no le llame música clásica a lo que no es bailable, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, toca la guitarra de una determinada manera, con cierta digitación, pero si no cantás o no hay un bombo atrás o no hace un rajido, ya suena a clásico y a lo mejor estás tocando una samba. Exactamente. Eso es cultural. Me parece que en la escuela se tendría que encargar de que la gente, en general la sociedad, no metan música clásica todo en la misma bolsa. Pero creo que me fui por las ramas. Pero quería decir que quería referirme a la música académica y a la música no académica. Así es. Así es. En la ciudad de Córdoba, partiendo... En la ciudad de Córdoba. Entonces, claro, por una parte tenía como un estudio de una manera académica, pero después de contacto con todo tipo de música. Volviendo a lo que quedó pendiente del primer bloque, ¿cuáles eran los sonidos que se escuchaban en la ciudad de Río Cuarto en su juventud en su juventud? Y justamente cuál era el contraste con Córdoba o la diferencia con Córdoba partiendo de que hay una diferencia cuantitativa ya, al menos en tamaño de ciudades. Sí, a mí me parece que históricamente, una vez vino un maestro de Buenos Aires y preguntó, dice, ¿qué distancia es acá de acá a Córdoba? Preguntó, ¿no? Sí. Yo, atrevidamente, tomé la palabra porque vivimos varios en un coche y yo dije, le digo geográficamente son 200 o 220 kilómetros, le digo, pero culturalmente son 5.000. Porque me parece que la cercanía geográfica nunca se armonizó, digamos, con una cercanía cultural con Córdoba. Me parece a mí hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se escuchaba por aquella época? Y bueno, yo a principios de los 60 tenía 10 años entonces, por supuesto, no estaba la tele todavía y se escuchaba mucha radio. En las casas había discos, pero pocos. O sea, no había, salvo algunos especialistas o algunos fanáticos, algunos melómanos. La gente tenía algunos discos, pero no tenía 200 discos. Y comparado con esta época que tenemos tanta, tanta catarata de información con toda la síntesis tecnológica que hay, ¿no? Con respecto a la imagen y el sonido. Y bueno, obviamente se escuchaba desde el tradicional rock del tango, el folclore y las típicas orquestas de Centroamérica, digamos, las orquestas de música popular, de lo que era, generalmente, las músicas de Centroamérica, ¿no? Pérez Prado, la orquesta de Mambo, esa cosa que después hubo como una remake, un revival de esas cosas después. pero se escuchaba eso y bueno, y ahí empezó a llegar un poco la música brasileña que a mí me apasionaban los clásicos del Bossa Nova, ¿no? Que el Bossa Nova aparte de un sismo musical fue un movimiento cultural el Bossa Nova, ¿no? Claro, claro. en Brasil. Entonces, bueno, con Antonio Carlos Jovin, Joe Gilberto, bueno, yo me maravillaba escuchando eso, ¿no? Entonces, era la época de la plenitud del folclore argentino y bueno, y ahí empezó, en esos años, empezó a escucharse Beatles, Rolling Stones, principalmente, y bueno, y después fue viniendo todo lo que fue el movimiento del rock, ¿no? Claro. A principios de los 60 en adelante. Claro. Los Beatles empezaron a escucharse, 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 de una manera así, sí, de una manera así, digamos, muy, no me sale el término este momento, así, muy abarcativa, muy, empezaba a sonar, no todo el tiempo, pero empezaba a sonar eso. Con una vigencia. Sí, sí, bueno, empezaba el rock, digamos, sí. Pichi, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos hablando. Dale. Compartimos este nexo con Pichi Pérez, nos acompaña aquí en los estudios de Unirío TV, hacemos la última pausa y ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo con la presencia del músico riocuartense Antonio Pichi Pérez. Pichi, hablamos un poco sobre tu trayectoria, en este último tramo del bloque queremos hacer mención a un momento específico que fue tu estadía en España, pero también hablar de los proyectos actuales. ¿Cómo surgió esta posibilidad de vivir en España y qué significó también artísticamente y de esta vivencia integral que nos hablaba en el segundo bloque? Se dio estando viviendo en Córdoba como charlábamos recién que se estudiaba en la Escuela de Artes unos amigos formaban parte del coro porque Córdoba tiene mucha tradición una fuertísima y profunda tradición coral todo Córdoba en general hay coros de todo tipo coros de la facultad de coros de padres coros debe ser una de las ciudades del mundo donde más coros hay y así es conocida reconocida en el resto del mundo también y bueno entonces tenía amigos que ellos habían formado un grupo coral un grupo vocal por amor al arte como se dice por gusto no más entonces bueno un amigo los había agitado como dicen los chicos ahora los había agitado había escuchado y les los había agitado y les decía ¿por qué no van a España? qué sé yo que esto suena muy lindo qué sé yo de aquí y de allá y bueno entonces ahí me vinieron a buscar me propusieron de formar el grupo y me fui nos fuimos nos fuimos ahí a la aventura sí yo tenía dinero para dos semanas sin pasaje de vuelta ¿y te quedaste? ni sin papá ni mamá que le pueda decir papá mandame el pasaje tampoco claro claro y te quedaste ¿cuánto tiempo? y algo menos de tres años claro claro sí y bueno con ese grupo se llamó Musicantes estuvimos girando por toda España y bueno se dio una actuación en la embajada argentina en París mejor dicho no en la embajada misma sino dependiendo de la embajada la casa argentina de la cultura vimos ahí entonces fuimos a actuar a París y ya que fuimos ahí nos fuimos a a visitar una amiga que vive en Amsterdam una amiga de Córdoba casada con músicos del Consejo de Bowne el Consejo de Bowne en Amsterdam en Holanda como sería el colón para nosotros claro y bueno con la diferencia que ser músico del Consejo de Bowne es más importante que ser ministro de economía o que ser presidente para la mentalidad de ellos claro claro sí así que bueno actuamos ahí en París fuimos a visitar la amiga ahí a Amsterdam y bueno como su marido que una persona increíblemente bueno por estar casado con Graciela hablaba perfectamente que el castellano fanático de músicos argentinos como Piazzolla tenía locura por Carlos Guastavino nuestro músico y nada así que bueno digamos hay unos ensayos de la orquesta lo cual es una experiencia escuchar esa orquesta increíble y participar de una cuestión ahí en los conciertos poder ir al concierto y bueno ya que estamos ahí aprovechamos y dimos una vuelta pero la vuelta la última la única actuación fue en París de esa vuelta y bueno después regresamos yo estuve seis meses con el grupo después me fui a vivir a la isla de Menorca que poca gente la conoce en Menorca porque es la hermanita menor de Mallorca que están al lado vividas por 40 kilómetros que es una maravilla total así que estuve seis meses con el grupo y estuve más de dos años ahí en la isla de Menorca y seguiste con tu carrera musical así claro dejé el grupo y yo estudiaba música en Barcelona con un maestro y bueno participé ahí de cursos de clases particulares como de cursos también y tuve la suerte de conocerlo a un gran concertista que fue Narciso Yepes concertista de guitarra clásica así que tuve la posibilidad de alternar con él estar algunos días con él dentro del marco de un curso de verano desconociendo la profundidad musical de España uno si habla de guitarra y de España lo asociamos inmediatamente a Paco de Lucía tuviste la posibilidad de conocerlo a él de estar con él con Paco de Lucía tuvimos la oportunidad de tener una charla más o menos larga pero esto se dio en Córdoba en Córdoba Sí, se dio en Córdoba acá Córdoba, Argentina acá sí se dio la posibilidad pues nos encontramos ahí accidentalmente y bueno yo siempre digo que gracias a la bueno no es agradable decirlo pero tampoco podemos mentir si bien Córdoba tiene toda su toda su su fama toda su trayectoria no de centro cultural internacional pero también tenemos fama tienen yo no me incluyo tienen fama para organizar cosas así tienen fama de un poco fallutos o desorganizados ¿no? desorganizados sí bueno casualmente el amigo este que vivimos en Córdoba había querido actuar varias veces bueno dijo voy a ir a pasear pero toco no voy más a Córdoba eso dice mucha gente bueno gracias a esa negligencia cordobesa conocido qué sé yo a Pedro Aznar no conocer sino estar charlando lo que le pasó hace rato bueno tanta gente y gracias a una cuestión de esa que se suspendió una actuación estuve charlando con él sí claro charlando nada más así como estamos nosotros exactamente la única diferencia que había un whisky en la mesa pero nada más acá hay agua está bien así como estamos ahora Pichi te agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios estamos dejando afuera de esta charla lo que tiene que ver con tu cuestión como docente en tu rol de docente seguro bueno hay tanto va a quedar oportunidad pero te queremos consultar en qué proyectos andás en estos momentos qué proyectos musicales obviamente bueno actualmente estamos tocando en trío con este trío de tango trío de tango Miguel Velázquez cantante Gabriel Maciro toca el piano y yo en la guitarra bien así que estamos trabajando ahí desde hace unos meses hace relativamente poco con presentaciones en la ciudad en la provincia hemos tenido alguna es que recién estamos arrancando recién arrancando sí estamos recién arrancando sí bien estaremos atentos entonces si hay fechas sí tenemos para el 9 de julio creo que haremos este Banca al Arte pero el día de Malvinas hicimos una actuación en medio de la purada ahí con respecto a la organización me refiero sí pero el día de Malvinas en el viejo mercado y bueno ya veremos ya estamos trabajando a ver si si salimos a tocar más seguido estaremos atentos a este proyecto Pichi te agradecemos bueno muchas gracias a ustedes para mí es un honor que me hayan invitado que sea lo mejor que le puede pasar a una persona que lo tengan en cuenta así que me parece que eso es lo mejor así que muy agradecida a todo el equipo a todo el canal muchas gracias muy amables gracias Pichi Pichi Pérez pasó por este nexo comentando su trayectoria y también sus proyectos actuales brevemente le vamos a dejar pendiente la invitación para otra oportunidad llegamos al final de este nexo la invitación para toda la audiencia como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirrio TV la señal televisiva de la Universidad Pública muchas gracias unirrio TV 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 unirrio TV